... Tiscar Lara es vicedecana de Cultura Digital en la Escuela de Organización Industrial y coordina proyectos de Mobile Learning y Conocimiento Abierto. Anteriormente ha sido profesora de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y lleva más de 10 años impartiendo docencia, tanto presencial como virtual, en varios programas de posgrado de universidades españolas y en centros oficiales de formación del profesorado. Es investigadora y ha desarrollado su actividad académica en el área de la comunicación digital y el uso educativo de las TIC en las universidades de Harvard y UCLA en Estados Unidos. En los últimos años ha participado como conferenciante en diversos congresos internacionales y ha publicado varios artículos en revistas y libros sobre alfabetización digital, mobile learning y medios sociales. Desde el año 2004, escribe regularmente sobre estos temas en tiscar.com. Os dejo con ellas. El enfoque que quería transmitiros hoy y algunas pistas, algunas ideas para poder trabajar esta perspectiva de alfabetización digital desde un punto de vista crítico y creativo a la vez. Parte también de un artículo que os quiero comentar antes de que me meta de lleno en la exposición que podéis encontrar en el portal leer.es sobre cómo diseñar actividades críticas y creativas desde un enfoque también de alfabetización digital. Os cuento un poco el guión de la exposición partiendo de una mirada al entorno global. Cuál es el mundo que tenemos, cuáles son esas tensiones que nos están pidiendo cambios. Un reconocimiento a la forma de aprender y a la forma de integrar estas nuevas competencias digitales desde la práctica no formal en los entornos de red. Y luego pasaremos, o sea, desde una cierta reivindicación de la alfabetización digital desde un punto de vista comunicativo y no tecnológico, pasaremos a ver una propuesta de cómo llevarlo al aula desde cuatro ejes básicos. Cuando hablamos de alfabetización digital, cómo podemos hacer que eso integre, desde qué perspectivas integrarlo en nuestra práctica educativa. Trabajando contenidos multimedia, trabajando herramientas digitales y trabajando la expresión y la lectura crítica y creativa con esos materiales.